hola qué tal amigos muchísimas gracias por su tiempo gracias por ver este vídeo en esta ocasión estamos preparando un riquísimo espagueti blanco con crema jamón y queso así sencillo y también lo estamos preparando gratinado al horno así es que si gusta le invito a que me acompañe a preparar esta delicia y bueno bien aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes organizados ya listos lo vamos a hacer de dos maneras sencillo un espagueti blanco con queso crema y jamón y igual el mismo pero con un poco de queso mozzarella y un poco más de crema al horno gratinado bueno para hacerlo así nada más normal sin meterlo al horno sin gratinarlo vamos a utilizar 454 gramos de espagueti de tamaño regular también vamos a utilizar un trocito de cebolla dos dientes de ajo una cucharada de sal tres cucharadas soperas de mantequilla a temperatura ambiente una taza de crema de leche es crema de mesa crema mexicana crema salvadoreña como la conozca usted le voy a mostrar esta para que se dé una idea heavy cream se dice en inglés también es nata de leche lo dicen también así de esa manera vamos a utilizar del de la crema es una taza de queso fresco ya desboronado o rallado vamos a utilizar 200 gramos de jamón vamos a utilizar 200 gramos también ya lo tenemos cortado así en cuadritos esto es para el espagueti así nada más blanco con crema queso y jamón para el que vamos a hacer gratinado al horno va a hacer lo mismo pero le vamos a incorporar media taza de crema más para que no se seque y 150 gramos de mozzarella rallado o cualquier otro queso que sea para gratinar bueno lo primero que vamos a hacer aquí ya tenemos en una olla agua hirviendo ya está hirviendo vamos a ponerle la cucharada de sal el ajo y la cebolla y por supuesto el espagueti y esto lo vamos a dejar hirviendo por aproximadamente 10 minutos y aquí ya tiene 10 minutos ya retiramos el ajo y la cebolla eso para ser más breves ya lo retiramos de la estufa ahora vamos a solamente colar la pasta y ponerla en nuestra crema ya colamos el espagueti y aquí ya pusimos la crema en el tazón no todas solamente una taza porque vamos a hacer repito de dos maneras este es para la manera más sencillas vamos a poner nuestra pasta primero la mezclamos bien antes de ponerle la mantequilla porque queremos que absorba bien la crema ahora ponemos a la mantequilla ahora sí la podemos poner a temperatura ambiente mezclamos un poco ahora ponemos el jamón el queso el queso fresco y mezclamos bien lo mezclamos bien aquí ya está listo que ya es un espagueti blanco con crema el jamón y queso y servimos un poquito que ahorita se lo vamos a presentar pero ahora le voy a mostrar la otra manera horneado y gratinado como en el horno se puede secar la crema vamos a incorporar la otra media taza de crema y vamos a mezclar bien ya lo mezclamos ahora en un refractario para el horno en el horno también cabe decir que ya lo tenemos precalentado a doscientos grados celsius o cuatrocientos grados fahrenheit esto para gratinar el queso que le vamos a poner encima también vamos a poner en nuestro refractario nuestra pasta primero nuestro espagueti listo y ahora vamos a poner el queso mozzarella y ya una vez que ponemos el queso encima ahora lo vamos a meter al horno y lo vamos a dejar por digamos unos diez minutos o hasta que tengamos un color así dorado ligero el caso es que se gratine y que esté bien caliente en el centro de la pasta también a ver aquí ya tiene quince minutos ya tenemos ya está gratinado ya tenemos un color así muy ligero dorado lo puede dejar un poquito más si gusta pero también no queremos que se seque la pasta ahora vamos a sacarla para servirla y presentarse y bueno mire aquí como puede ver ya lo servimos para presentárselo y tenemos ya el gratinado puedo poner más crema si gusta igual aquí ya tenemos el sencillo el que no va al horno el que no es gratinado está igual muy rico muy cremoso con bastante queso y jamón es ideal para acompañar cualquiera de sus platillos de fiesta se lo recomiendo igual puede usted ajustar un poquito más la crema si gusta si lo quiere más cremoso pues también más crema por qué no claro que sí yo más que eso por qué no claro que sí entonces bueno yo quiero invitarle a que se suscriba a este su canal si ya lo hizo muchísimas gracias eso es para mandarle notificaciones de vídeos similares o cuando subamos un nuevo vídeo y bueno pues yo con su permiso voy a disfrutar de esta delicia y y nos vemos hasta la próxima mire nada más cosa más rica con su permiso gracias